cómo está muy contenta muy feliz corriendo entre los fogones pero muy emocionada de estar participando en esta experiencia tan vasta tan reanimante tan preocupante se puede utilizar muchísimos verdos mira mi señora hermosa es una reina y yo le agradezco enormemente que usted no se me haga chiquita ante ningún reto usted acepta los retos y se pone enfrente y eso es algo que yo le aplaudo y se lo agradezco cómo fue para usted en meterse como bien dice en esos fogones en esta cocina qué tal la convivencia fíjate que muy padre yo creo que esto es algo después de la muerte de mi abuelita que había estado tan tan en casa cuidándola viéndola procurando la atenta a ella yo creo que mi abuelita dijo y está trabajando desde el cielo dijo mándenme la fuera de casa a que conviva a que a que se divierta a que juegue a que hagan nuevos lazos de amistad de amor y a que se ponga a cocinar no algo que yo quiero decir en esta entrevista para la gente que nos va a estar viendo es que laura zapata es una mujer que siempre está pendiente de sus fans que siempre está pendiente de la prensa yo le he escrito en twitter le di mis condolencias cuando fue el fallecimiento de su abuela me contestó hemos hablado en otras ocasiones vía redes sociales sin que yo antes la hubiese entrevistado y es una mujer que siempre a la cara que siempre y lo hace con respeto incluso cuando hay algo que no le gusta y me gusta porque usted es una de las mujeres que siempre ha le ha dado valor a su voz y no se hace chiquita habla en representación también de muchas y eso es aplaudible y se agradece en este reto dentro de la cocina para que su voz se escuche y que su talento se saboree como ha sido claro que sí claro yo creo que nosotros estamos transitando esta experiencia material pero somos seres humanos somos almas conciencias transitando por esto y yo creo que venimos a ser felices y hacer felices a los que están a nuestro alrededor no como obligación nuestra no como responsabilidad nuestra sino a comer a compartir nuestra alegría nuestra felicidad pero también considero que tú tienes que ser una persona que digas esto si me gusta o esto no me gusta y no estoy de acuerdo y levanto la voz porque yo no vi en este mundo ni a sufrir ni a ser el blanco de nadie y yo creo que eso es importante y hay que señalar y hay que enseñar a la gente a algo que es ser lindísimo que se llama amor una persona que no se ama a sí mismo a sí misma y que no sustenta su palabra pues no puede amar a nadie más y me gusta porque top chef VIP es un programa que se ha convertido en el consentido de latinoamérica en la televisión hispana porque es un programa que nos transmite muchos valores a través de los famosos que participan en esta competencia en donde claro vemos drama y vemos estrés pero nos acercamos a este drama desde otra perspectiva y desde otros valores ahora usted es muy bueno en la cocina yo ya la he visto cuál es el platillo con el cual usted se siente más cómoda y que tal vez la veremos preparado en esta competencia bueno pues mira yo realmente me encanta lo dulce y me encanta recordar las enseñanzas de mi abuela en la cocina yo creo que la comida reúne a la familia en las mesas y en ese momento hay que hablar de tus aspiraciones de tus amores algo ligero porque veo que muchas personas discuten en la mesa y eso se para y te hace daño al estómago y pero me encanta estar en top chef VIP porque de verdad de verdad es es una manera de decir te amo la cocina definitivamente estoy de verdad definitivamente estoy de acuerdo con usted hay muchos famosos dentro de esta nueva temporada y usted ha compartido con varios Arturo Peniche está en esta nueva temporada cómo ha sido para ustedes reencontrarse en esta nueva faceta digamos en esta nueva aventura adorado mi Peniche lo quiero muchísimo somos amigos desde hace muchos muchos años casi treinta y tantos años de amistad de querernos de conocernos de hablarnos de platicarnos y tener esta oportunidad de convivir nuevamente con él que tenemos tantos recuerdos que todavía están al aire que todavía están en la jueves que la gente se ríe de nuestras escenas de los berriches que yo le hacía cuando hicimos María Mercedes pues para mí es que yo sé que ya nos queda poquito tiempo entiendo que usted tiene que hablar con muchos medios de comunicación que están interesados en compartir con usted pero no quiero irme sin decirle dos cosas que para mí son muy importantes de nuevo darle las gracias porque dentro de la industria del entretenimiento Laura Zapata es una institución no solo por el talento y por todo el aporte que ha dado a la televisión a la música al teatro sino por lo que decía antes también es una mujer que siempre ha estado orgullosa de ser mujer y ha mantenido una postura con elegancia se ha siempre defendido con trabajo demostrando que el talento es lo más importante en primer lugar en segundo también volverle a agradecer por ser parte de un proyecto como Top Chef VIP porque en efecto es un programa que tiene muchos valores y que el público hispano disfruta muchísimo y creo que verla usted en esa cocina con su belleza con su belleza con su belleza y con su elegancia es una ganancia para nosotros como público y también para la prensa debo decirlo porque muchos de nosotros pues hemos crecido con usted también y eso se agradece que linda muchísimas gracias porque tus palabras son perlas de regalo para mi persona te lo agradezco de verdad de corazón me has dado unas palabras lindas que me hacen pensar que ha valido la pena todo este recorrido y que ha valido la pena en estar en contacto directo siempre con las personas que me escriben por las redes porque yo no he querido nunca que nadie me maneje mis redes las manejo yo para tener estos encuentros como contigo clary que me hiciste el favor de mandarme las condolencias cuando mi abuelita se fue al cielo y poder platicar contigo y escuchar estas palabras me dicen que todo ha valido la pena así es muchísimas gracias muchas bendiciones y ojalá nos volvamos a encontrar para un nuevo proyecto con usted en telemundo si dios quiere gracias cari te quiero te agradezco eres hermosa gracias